Desde hace unos meses, la conductora Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Álvarez Puga fueron acusados por la Fiscalía General de la República por el lavado de dinero de 3.000 millones de pesos, por lo que la Interpol emitió una ficha roja para buscar a la pareja en más de 190 países. Ante esta situación, Tita Bravo, quien es exsuegra de la presentadora de televisión y madre de su exesposo Javier Díaz, reveló que ella y Álvarez Puga se encuentran en la Ciudad de México, ayudados por Oliver F., escribió, y cobijada por su tío Fernando, abogado y quien fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón. Tita Bravo se encuentra en conflicto con Gómez Montt, pues desde hace años no ve a sus nietos, por lo que no dudó en decir que si los ven les apunten con el dedo.